Y digas, oh, ok. ¿Vos? ¿Una run que tuviste? Creo que el torneo pasado. ¿Viste una run? Asquerosa, que eran todos conocidos. Sí. Y en esta, la primera ronda fue contra Cocoa y gané yo. O sea... Me enfrenté a uno de... Me estoy riendo de él. A Cocoa perdiendo. Cada vez que pierdo le digo, ¿por qué te recontra a Nippel? Bueno, y hubo uno que se enfrentó a mí, le gané yo. Y después otro de habla hispana, se enfrentó a él y le ganó también. Y es de, uy. Este tío va a tirar a España. 0-3, Cocoa. Creo que remonto 4-3. Pues mira. Una pena, porque estaba peleando por los puntos. Pues la primera partida que le... Yo le gané en la ronda 1 y me fue bastante de cara la partida. O sea, fue bastante autoplay. Después en la segunda ronda, pues me salió un perfect y después ya me bajó el rendimiento que flipas y empecé a perder como un loco. Pero bueno, vamos a ver la gran final ahora mismo que tenemos aquí a Betu contra Charm. Sí, vamos a ver la final. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos a gente de equipos. Que eso también es bastante destacado de esta región, de que muchas veces tenemos a partir del semifinal gente de equipos. Porque ya están bastante configurados de que hay mucha gente buena con apoyo de que tienen un equipo técnico alrededor de ellos o al menos tienen mucha interacción y poder de decisión o entrenamiento de alto nivel, de alta capacitación. Y al final esto se acaba demostrando en los torneos. Vemos que se ve reflejando el tema de que si tienes a un buen grupo de jugadores alrededor tuya, algo se te queda de cara a los torneos. Y aquí pues lo podemos ver que de malas surge ha llegado uno y de dis ha llegado otro a la final en esta ocasión. Pero en semifinales no nos tomamos de vista que también tenemos cuatro tíos de equipos. Es importante tener un equipo para entrenar, ¿no? Sí. Más que nada para poder entender el meta. Es muy importante el poder comparar con otras personas porque necesitas otro punto de vista. Necesitas otros puntos de vista. Yo siempre digo que el torneo que gané lo gané gracias a Revelation porque literalmente yo estaba hablando de que se va y hablé del deck raro que se ve que nunca había jugado. Siempre lo digo. el de Karin. Sí. Y literalmente me dijeron una tontería que es que Karin puede hacer OTK. Me dijeron eso. Eso. ¿Qué vas a decir? Sí, puede. Porque le pregunté ¿Por qué misil? ¿Por qué se lleva misil? Y me dijeron ¿Por qué puedes hacer OTK? Blablabla. Yo como me hizo ahí el cerebro galaxia, ¿no? Que es como ahora entiendo todo. Y gracias a eso me fue espectacular. Porque era bastante simple de hacer. O sea, con eso que es un simple dato que si no te lo dicen no lo sabes. Sí, y si no lo tienes en cuenta pues claro. Pero bueno vamos a ver en la gran final ahora mismo que ¿Qué mazos no tenemos aquí? Negromante baneado pero vemos que uno de los dos finalistas no ha traído Negromante al torneo. Curioso. Le banean, ¿no? Es el único que no iba con Negromante al torneo y está en la final y le han quitado el mazo de Baeleon. Lo que sí que vemos que hay dos forestales y están en la primera partida y son Mirror entre ellos. Esto cuidado. No fue a Negromante todos los demás que llegaban ni bromante. No creo que muchos lo hayan jugado. El único que lo ha jugado es el que jugó contra Sai. Sí, sí. Yo jugué varios el primer día. Me baneaban cuatro veces el Eswar tres veces el Shadow y uno en Run por alguna razón. Pues porque te dirían miedo a que te jueguen en esa forma auto-play. Qué bien que me hizo que me dañaran el manario. Bueno, el cambio de cartas le ha salido bastante mal a Charm al robarse esos dos. ¡Me cago en Charm! ¡Me cago en Charm! Bueno, va a ir a la agresividad absoluta. Va a jugar las cosas para intentar ganar la mesa. Esto va de Walder, me han dicho. Está complicado ahora mismo la jugada para Betu, ¿eh? Porque va a estar pegándole gratis todo el rato, el Charm. Aquí a lo mejor te jugarías exacto, te juegas el pasto y juegas el otro Walder o el otro Tajo para quien tiene el Walder desde el mazo, mejor dicho. Ya que tienes Walder, usa Walder. Sí, sí. Y no le estás dando información de que tienes el tercero en la mano. También es importante. Te ha generado el que evita saltos, muy importante en este mazo también. A Betu supongo que le estresa que le esté partiendo la cara. Sí. Porque tampoco tiene una respuesta rápida, ¿sabes? Que juegas el amuleto y el amuleto solamente roba una carta. Sí. Como que te juegas un hechizo a robador. Al próximo turno bueno, te pones guard, pero... luego te va a curar. Que te está pegando una locura ahora, ¿eh? Se ríe, ¿eh? Hombre, te juegas en 3 Walder, estás a 12 de vida en el turno 3, ¿eh? Estás jugando un forestal agro, ¿no? Sí, eso me has dicho. Pinta horrible para Betu, ¿eh? Nos rellamos de la mano inicial del charm, pero ha reconocido que tenía que ir agresivo y... ¡Hombre, si está yendo agresivo! Es lo que te digo, no es que vea una respuesta rápida, porque vos decís, bueno, el próximo turno tiene Evo, sí, que evolucione. Exacto. No tiene nada. ¿Y sabes lo peor? Charm, el siguiente turno, va a jugar a una Aria y el siguiente turno va a ser Aria y Adas, ahí, boom, 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 a reventar cabezas. Y va a tener más mesa todo el rato, porque hasta el turno 6 no tiene limpieza de Aria, Betu. Es horrible. Qué salida más agresiva, tío, qué salida más agresiva. Mejor no puede ser Betu Carbar, viste, la Dika ya te arregla, pero la Dika mata a 3 bichos. Bueno, aquí es de Wilder para estamparlo contra... ¡Ah, pero tiene la... tiene la angelesa! No podías pegar la cara. Bueno, iba a tradear, de todas formas, qué demonios. Pero... ¡Ay, mira la Dika! Aria... 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 Un trail... y dos caras. Otra D. Otra D. ¿Otra D? Sabemos que tiene la Dika. Acá la Dika hace algo que robe Aria. A ver, pero lo sabemos nosotros, no él. Bueno, a ver, dejarlo a 9, también está bonito. Es que a 9 de vida, teniendo en cuenta que tienes otra Aria en mano... ¿Qué no tiene más Wilder? ¿Qué no tiene más Wilder? O sea, tiene que si o si matarlo con... o con hadas. O con la Dika. Y tiene muy poca mano para depender de la Dika. ¿Con la Dika? ¿Con la Dika? También. Y no tiene la Fela, tampoco. No. Bueno, también... También tiene a Alberta. Alberta son dos puntos de daño. Más evolución. Y si se montan un pasto... Si Alberta se monta un pasto, cuidado. La Dika... La Dika trae muy bien. Y... Ahí está. Y vete a la mesa, se cura un poquito y... aquí viene... Aria! ¡Ay, qué divertido! ¿Se puede plantear la Dika con...? ¿Con los Fogos Fatu o sí? Pues... creo que va a ser... se va a tragar... No. No. Yo no hubiera hecho eso, sí. ¿Cuánto podía? Una, dos... Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tenía nueve jugadas. Yo hubiera jugado el Hada este... El Hada este para estamparla contra... Contra la Dika y ya está. A ver, es que intentar plantearse la Dika con solo los... Podría haberlo encantado, ¿eh? Podría haber hecho... Fogos Fatu, Fogos Fatu, la Dika, me devuelvo un Fogos Fatu, lo jugo a jugar... Y ya está. Y tiene Hada, y tiene todo. Locura no es. Y tiene otro Fogos Fatu de la propia Hada. Yo lo que te digo, tenía nueve cartas para jugar ahí. Y PP de sobra, porque eran cuatro PP. Sí. Eso me parece que ha sido demasiado agresivo por parte de Salon. robó a la Winfairy y lo mataba. Se ha dato de que a Winfairy lo mataba. Sí, porque eso son infinitas. Pues ahora está en un problema... A ver, aún así Beto está en un grave problema, porque... hay una área que son 5-5. Y no tiene... grandes fuerzas en la mesa como para poder limpiarla. Ahí está Walder. No hay una forma bonita de limpiar esto, la verdad. A ver, el hechizo es el... Sí, eso es el hechizo, ¿no? Sí, pero aún así se está comiendo daño. Se queda 12. Vale, ese cura de 3, que eso, quieras que no, te salva la maldad ahora mismo. Queda que se... Yo jugaría a Fofato, me lo devuelvo. Bueno, Adam... Es mejor para generar hadas, ¿no? Incluso llevar la mesa de hadas. Puedes jugar hadas, me la devuelvo, vuelvo a jugar el hadas y me fabrico más hadas y lleno a la mesa de hadas. ¿Qué va a ser? Pues va a jugar alrededor del Fofato. Yo no voy a jugar así, la verdad. Recuperate el Fofato, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para llenar toda la mesa de hadas bufadas? Ni idea. Para coparte un pato. Más obvio que... Sí. A ver, lo bueno de las hadas es que van a pegar. Se devuelve el Fofato. Lo deja, se devuelve la dica. Se devuelve la dica. Bueno, no está mal. No está mal. No, no he entendido. Yo no hubiera jugado así, ni de coña. No lo hubiera hecho así, ni de coña. Hubiera, hubiera jugado un hada, me la hubiera devuelto, hubiera, hubiera vuelto a jugar el hada y invocaba el atajo del otro para fabricarme tres hadas. Y hubiera tenido tres hadas en mesa exclusivamente. El pato está rico, el pato está rico. Lo comento. Le va a pato y te cae hasta ocho. Sabes que él no tiene los atajos jugados, ¿verdad? Porque es juego cuatro. Y conoces todas las cartas que tienen Charme en mano. Todas. Sí. El pato casi que te garantiza ganar, porque, o sea, después juegas un Super War. Incluso puedes plantear ganar con la... Bueno, el Super War con los hechizos de la Dica lo matas. Es que no veo nada mejor que pato. Así deja ocho, pero... A ver, siempre y cuando no tengas... Si le toca a un Setus que se monta encima de los coches, entonces ya ese Setus es inmortal. Nada, nada que él tenga te puede hacer ocho. Literalmente. Bueno, con los hechizos de la Dica y la evolución que le queda, sí. No, pero digo, la cara. Ah, eso no. Eso no. Nada que él tenga te puede hacer ocho. Bueno, con... No, porque no tiene los atajos hechos, es verdad. Exactamente, si tuviese los atajos, sí, pero... Bueno, te iba a decir robarlo... Mira, un atajo. xd, pero, ¿qué tiene que hacer esto? Wisp, logo bounce, y robar que otro hago... Fofatu, me devuelvo el Fofatu. Que tiene que jugar 20 cosas, no le da. Oh, mira quién ha venido. Eso le hubiera venido bien. Míralo, puede jugar e evolucionarlo. Sí, tenía 7 damage cuando la turno empezó. Pero ya como gana. De hecho, ¿cuántos atajos ha hecho a Betu? Porque le puede matar. La dica con... Sí, le mata. Sí, con pasto que da 20. Sí, eso te cae. ¿Y puede jugar 2 más? Pues debería ganarle entonces. ¿Qué, no? Betu win pone acá. Yo es que la evolución esa ahí, pues no la veo tanto. Sería mejor en la dica, en este caso. Ha sido raro lo de Chan. Lo de Chan es lo que dices ahí. Tenía que incluso a veces plantear ganar con la dica. Guardar todo lo... Yo es que no hubiera... Yo no hubiera jugado todas las atas en ese momento. Me pareció demasiado exagerado. Y ya tiene todos los atajos para el hechizo. Otro atajo, por las dudas. Ya está. Y aquí tenemos el autécode la dica. Bienvenidos al... historial. Bueno, ha ganado el mirror. Bueno, Betu ha ganado el mirror yo creo que porque se ha se ha pasado de agresividad Charm y se ha confiado demasiado al final. Cuando... Podría haberse aguantado un turnito más. Sí, he intentado ganar lo agro y el mazo no agro y no... A ver si es lo que pudo pero que tenía también. Sí. Quizás se tenía que haber arriesgado a intentar ganar con la dica. Yo es que creo que con la dica hubiera sido mejor. Pero bueno, vamos a ver ahora qué tal le sale contra Rónico. Pero era difícil. Era difícil. Quizás se le daba. Quizás se le daba porque robó el lobo también. Sí, robó el lobo. ¿Qué más sacó? Había otra carta que robó, ¿no? Tenía el hada de antes. No, pero otra carta que robó desde. Pero nada. Ah, el atajo de las hadas. Es verdad. Eso trae las hadas. La legendaria que trae las hadas. Son tres cartas. Son tres cartas. Son tres cartas por tres papés. A ver, déjame contar. Quizás no al siguiente turno, pero quizás... Bueno, vamos a entrarnos en esta partida ahora mismo. Pero eso simplemente tomó una decisión en el sí. Voy a intentar ganar por aquí porque... Sí. Todo horrible. Bueno, vamos a ver ahora en la partida esta. Betu va primero y tiene perspicaz y tiene la ardilla. No está mal. Y Charm vuelve a tener a Walder en la banda inicial. No le gusta nada. No me gusta nada, pero bueno, a él sí. Según se ve. La experiencia nos está diciendo de que sí que le gusta. Ya conté si lo manda. Si lo manda, ¿no? Porque tenía dos Fato, más dos Bouncer, más la hada. Que eran los dos Bounce, tres hadas. O sea, el atajo de las hadas con las dos hadas. Vale, aquí yo jugaría el atajo que tiene en la mano porque no lo juega el atajo. Ok. Si no, porque es más importante hacer doble atajo a la vuelta. Exactamente. Porque si hace doble atajo va sacando a Walder. Si no, no. Y si no, esto. O sea, está bueno. Bueno, se lo puede Walder. Ahí, porque se ha todo de que ha dado el Sagitario. O sea, si no, yo hubiera preferido la otra jugada. Uh, va segunda y tiene área. Esa es pinta bastante curioso. Vale, aquí yo creo que tendría que jugar a la primera de las bronces y el plateado que tiene. por profundizar en el mazo. Es que ahora mismo todo lo que tiene es robo pero no tiene a Aria, a Aania, a Ane. Y Betu no va, va... Ah, tiene una mesa fuerte, en verdad, ahora mismo Betu. Betu va como un rario, me comentan. No es una mesa fácil de quitar de encima. Y Charm tiene ahora mismo el problema de antes que tenía Betu. Tiene una mesa delante fuerte y no tiene muchas cosas que hacer. Bueno, le puede sacar partido a esa carta. El atajo de ese bicho puede ayudarte un poquito en esta partida. Ah, mira. Madre mía. Con Betu. Mira, yo... El hechizo este no se lo pondría a la 2-3. Se lo pondría a todos los pequeños porque la 2-3 es la primera que te va a intentar matar. Pero la que seguro te van a matar es Dardis. Entonces... Es lo mismo. Sí, ahí tienes razón, Sai. Bueno, ¿cuántos bichos quieres? Todos. Sí. Todos. ¿Cuántos bichos quieres? Sí. Al menos una cosa destacable es que no ha exilado nada. De ganar con los hechizos de Banaria o algo así porque no veas el tiempo que le ha hecho. Pues igual que la partida antes que intentó hacer Charm. O sea... Sí, lo que pasa es que esto es diferente porque Betu aquí sí tiene algo de daño ya en la mano para luego. Y aparte, ¿a qué le puede hacer? Le puede hacer Barmin, el Evo, el Bionel. Mata a otro con el mismo bicho. Puede jugar un atajo más. Vale, primero mata a una de las que le cura. Muy importante para aprovechar. Pero después él no tendría que haber tradeado. No, no ha tradeado todavía. Por eso. O sea, no tenía que... Que tendría que haber tradeado para aumentar las probabilidades, ¿dices? Matándolo al día, por ejemplo. Ah, Lionel... Claro, Lionel tiene que jugarlo siempre, entonces sí lo hizo bien. Estaba formando lo mejor. Bueno, acá hay unos problemas, que es manaria a tiempo. Y que tiene tres veces a la carta que exilia cosas y te cura. O sea... Es más duro, ¿eh? Que te exilen ahí, que... ¿Va bien? Grea, Misil, el Hechizo de 1. Sí. Porque... A ver, el Hechizo de 1 ahora mismo no pinta mucho. Tienes que bajar... Tienes que primero llegar a las 20 cartas y conseguir a Anne. Como Anne no la vas a conseguir de una forma ahora mismo, frente a llegar a las 20 cartas. Como es, la centra en Grea, puede... Grea va a matar al Walder. Sí. Uno mata al Vermin y el Hechizo de 1. Y le queda la mesa fuerte por encima. Simplemente. Voy a haber hecho misil primero, Quido. Nunca te sabes. Y tiene la carta de coste 1 que mata cosas. O sea... No creo que se... No creo que se quiera quitar dos más. Tiene muchas formas de quitarte. Oh, mira, tira este. Sí. Me dice una forma, eso está bien. O es lo mismo. Voy a hacer mi... Vale, ya está bajando muy rápidamente las cartas en el mazo, pero aún no tiene a Anne. Pero tiene dos Grea. Pero tiene dos Grea y fíjate la vida que tiene el Forestone. Sí, a ver, mientras no le juegue a Setus, el Hechizo de Grea... El Hechizo de Grea hace lo mismo que el de Anne en estas situaciones. Rooney Missile que no está mal tampoco, también más daño. Esto es... Bastante. Yo diría que sí, que esto es muy bueno para Beto. ¿Tiene un Walder en el deck? Ehm... Uno se le invocó, otro lo tiene en la mano. Sí, debería tener uno. Sí. Pues aquí... Tiene que tirar de Barmyth y... Uff... Complicado, ¿eh? Está difícil, está difícil. Creo que tiene que ser dos atajados. No tradearía porque no queremos dejar esa Anne viva. Se ha creado ahí, ¿eh? Se ha creado ahí. Se ha creado ahí, ¿eh? Se ha creado viva. Palabras. Complicado ser. Vale, se juega esto para tener ahí el Hechizo de ese. Sí, doble atajo. Y otro atajo, va. Se ha creado ahí. Y a uno que lo mata, seguro. ¿Va a tradear? ¿En serio? Nunca tradearía. Tienes que guardártelo para poder matar a esa Grea. Madre mía. Esa Grea es gordísima. ¿Es si va a permitir que te peguen cinco en la cara? Se va a pingar el peor. Es que... Va a perder tres años por mantener vivo un cinco o tres que se va a morir. Y va a perder dos Walder. Es el último Walder. No me ha gustado nada esa jugada, la verdad. Y encima... Esto va a dolerle, ¿eh? ¡Ostras! Yo creo que Irface... Es que no quiere que se cure tampoco, entonces no sé. Porque si se cura es un problema. A ver, aquí puede tirar el Grea. Tirar misil para ver si te entra algo útil. No, el Grea. También es Grea el Hechizo de uno. Grea Hechizo de uno y Hechizo de Grea, ¿no? Si es a la cara cuando es el 13 de vida y tienes tan pocas curaciones posibles. Es muy duro y esa Grea es gordísima. O sea, no podrías curarte y limpiar al Hechizo de uno al mismo tiempo. De hecho, no haría el Hechizo de uno ahora que lo pienso. Yo... Empieza con el misil siempre, creo yo. Haría misil, Grea y el Hechizo de uno. Sí. ¿Batir a Runny? No sé si está cargada. A ver, de tres estará cargada si o si... O sea, de cuatro para poder matar a ese gratis. Sí, para matar sí, el daño no creo. Pero no sé si le sale eficiente ahora mismo. O sea, quiere hacer si o si doble... No, tira el Hechizo así. También está bien. Pues aquí tiraría el Hechizo este de Grea. No veo cómo lo gana. Eso es muy difícil. Nada. Y por tanto, otra Grea con lo que tiene en manos es imposible. ¿Qué puede hacer? Puede limpiar la mesa y ya está. No, no hay a Grea, Evo, mata a un bicho directamente. Sí. Pansar Bans a otros. Sí. No, aquí no puede hacer nada. Aquí lo único que puede hacer Charm es jugar a Aria, evolucionarla, jugar al el Fofato, el Hada y tener una mesa algo. No, no le salva, no le salva, ya lo sé. Desgraciadamente, no le salva. No le salva porque los tiros que tiene en la mano son impresionantemente más gordos. Mátele Evo, mi vida. Ok. Charm, Charm. Por derlul. Patata. ¿Qué? Digamos que da igual. Sí, digamos que da igual. Mira, mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Grea Evo. Grea Evo. Sí. Y ya está, se acabó. Pues tirar Ane para potenciar más todavía el tema de descarte, pero no llegas a 5, así que te da bastante igual. Es simplemente para matar otro bicho. Sí. Sí, con la 6. Y ahora ya sí que daño. Y aumentas el daño, tienes 6 de daño y ya está, se acabó. Pues Betu se gana el torneo sin mucha resistencia por parte de Charm, todo se ha hecho. No ha habido mucha resistencia. Pero bueno, un 2-0 bastante destacado. todo se ha dicho. Este torneo no me parece que es el de mayor calidad en cuestión de nivel de nuestra región. He visto bastantes misplays, algunas jugadas cuestionables y... Uff. Es complicado, complicado este torneo, ¿eh? Y eso que el meta da pie para que sea un torneo muy interesante, pero... Ah, es una poronga el torneo. Nah. La mierda, el meta este. El meta mola. ¿Qué vamos a largar las pelotas? Es horrible. Es horrible. A ver, Vamos a estupender. Mira, ¿sabes jugando Manaria? Eso también. ¿Dónde lo viste? Se tiene que jugar Manaria, tío. Algo... Algo no está bien. A ver, lo que sí, que... no ha hecho falta nerfear a la tolerancia, según vemos. Pasa que los ocho que estamos acá fuimos a contener el portal y ahora que se ha un mal top quedamos como... Ahora nos dais la mano ahí, dándonos la mano ante nosotros. Oye, y los portal a ver, deja pasar alguno. Yo fui contra uno porque robé como el culo y tenía tolerancia. Imagínate, pero con todo y eso, si no tenía tolerancia le mataba. Bueno, a mí uno, a mí uno es lo que me hizo. Me jugó tres tolerancias en el turno siete. Y yo, pues muy bien, qué divertido. Bueno, la tabla de puntos no se modifica demasiado, lo se ha dicho. Sai duerme... En realidad duerme primero porque Dulan ya está clasificado. Y Betu se acerca un poquito a lo que es la cúpula, que la cúpula está bastante petada, ¿todos lo he dicho? Demasiada gente con los mismos puntos. Mucha gente. Mucha gente queriendo entrar. Y a ver cómo queda la composición final del top 14. Bueno, no está tan apretada, en verdad. Zones podría haber subido un poquito más en este torneo. Y... Mira, no está. Betu está ahí, está cuarto. que los siete primeros tengan un punto de diferencia es brutal. Pero brutal y que... Es que mira, dos puntos de diferencia es algo aceptable, completamente aceptable para poder decir, no, es que este puede ganar. O sea, cuidado. Hemos hasta el noveno que tienen dos puntos de diferencia como máximo, ¿eh? Muy, muy apretado. Ahora mismo el torneo para los avanzados que estamos en el año. Brutal. Y nos quejábamos, yo me quejaba de ese lado. Flipas. Yo esperaba, yo esperaba que a esta altura ya esté más o menos decidido, ¿sabes? Pues no. Bofetada. O menos, porque... Claro, es que si vos miras, por ejemplo, gente de 29 puntos, ¿no? Sí. El topo está en 34, no 5. No he dormido 5 puntos quizás mucho, pero si esa persona va y gana, ¿sabes? Es un boost enorme de puntos. Hombre, hay tanto. Son 10 desde el inicio del suizo hasta la final. Entonces, claro, es como que está fuera entre comillas, porque si ganas te metes dentro. Claro. Pero tienes que contar que todos los demás no hacen nada durante ese torneo. De hecho, Betu, Betu, antes de empezar el topo 8 tenía 29. Ya. Y ahora está segundo. Bueno, tú antes de empezar el suizo, ¿cuántos puntos tenías? 18. O Dulan, ¿cuántos puntos tienes antes de empezar el topo 8? 27. 26. Pues ahí está. Mira, mira cómo cambia y Dulan no ganó el torneo. O sea, que cada SUV importa, tíos. Si estáis ahí luchando por los primeros puestos, en el SUV no puedes faltar a ningún. Tienes que hacerlo en todos lo mejor que puedas. flipante en lo competitivo que está ahora mismo en llegar a la Contenders. Se nota bastante el premio que está esperando en Japón a todo el mundo que conste, ¿eh? ¿no? 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 Ah!